Muy bien, en esta parte voy a instalar el tablero de instrumentos para el modelo de Forescape 2008 al 2012 En esta parte lo que voy a hacer, voy a instalar, porque tengo otro video de la cual como desmontamos o como sacamos o como desinstalamos este tablero de instrumentos Pero en esta parte lo que voy a hacer, vamos a hacer la instalación de este tablero de instrumentos para este modelo Entonces para hacer la instalación lo que tienes que hacer primeramente es, bueno por consideración de prevención, de precaución puedes quitar el cable negativo de la batería Bueno en este caso, bueno aquí lo que vamos a hacer primeramente, vamos a instalar este tablero, pero vamos a hacerlo parte por parte, de acuerdo Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a instalar este conector que corresponde al tablero de instrumentos de información por decirlo en este nombre Porque obviamente no me lo tiene informado por cualquier falla que tiene el carro Bueno aquí vamos a tratar de meterlo, ok, porque todo tiene medición Entonces una vez ingresado ahí hay que escuchar el sonido, ok, esto deslizo Y tiene que sonar click, o sea da un sonido y eso que sí que ya está instalado este conector de este tablero de instrumentos para este modelo Entonces aquí ya instalé conector, entonces ahora voy a poner en estas cuatro, voy a ubicar en esta parte para instalar o para poner los cuatro Los cuatro tornillos que sacamos de aquí, entonces aquí vamos a ver, aquí tengo un clip, una lengüita que tiene que sentarse ahí al tablero Igualmente la otra parte también, ahí tengo otra lengüita que tiene que sentarse tablero Si pones fuera de la lengüita pues obviamente el tablero va a estar sobresalido, pero en este caso está para no perderse, ok Muy bien, entonces yo ya, ya los puse el tornillo, o el perno perdón Esto corresponde al dado número 7, ok, entonces ahí ya estamos, ok, ahora voy a instalar este otro, este otro accesorio que viene cubierto al tablero de instrumentos Entonces, pero esto tiene un conector, que en este momento les voy a, les voy a enseñar, les voy a señalar y aquí está el conector Vamos a conectarlo aquí, y esto corresponde a las luces del tablero de instrumentos Estas son las luces internas también del vehículo, ok, entonces ahí ya estamos Muy bien, entonces ya los puse, entonces hay que ponerlo con mucho cuidado Primero la parte de abajo, ok, tratar de hacerlo sentar bien En el primer video cuando sacamos el tablero, primero que hice es lo de arriba y luego lo de abajo con el destornillador plano y eso como que ahí suelta, cierto Entonces todo esto tiene clips nada más como para darle la presión y esto estaría armándose así de fácil, así de simple, ok Muy bien, entonces aquí ya hacemos pequeños empujoncitos nada más y esto se va a cuadrar Ok, es sencillo, obviamente que sí Bueno, en este caso yo lo estoy haciendo, bueno, no le quite el cable negativo de la batería en este caso Porque pues, por experiencia, pues este, no era necesario Pero en este caso, si ustedes no tienen experiencia y que quita el cable negativo, de todas maneras les va a salir muy bien el trabajo Ahora voy a poner el otro accesorio Ok, bueno, ya se lo hice, aquí ya quedó Y voy a poner el accesorio que viene cubierto al volante En este caso a los cables eléctricos del volante Este accesorio, también hay que ponerlo con cuidado Y es sencillo, obviamente es sencillo lo que venimos haciendo No es nada complicado Solo hay que saber cómo sacamos y para poder saber cómo se puede instalar ¿Sí? Son visibles de las cosas Cómo sacar Y obviamente hay que saber también ponerlos No poner por ponerlo Ok Bueno, aquí ya se lo hice Y aquí también Tiene que sonar Obviamente tienen como Pequeños clips que se Que tratan de quedarse Claro Ok, listo Muy bien, entonces ya aquí ya lo instalé Eso sería todo Y les veo en el próximo video Vamos a encender el carro Vamos a ver cómo quedó Ahí me va a alumbrar los paneles de instrumentos con todos los íconos Que representa al vehículo Muy bien, entonces eso sería todo Les hablo yo, Yuri Vilca Les veo en el próximo video En el próximo episodio Un saludo para cada uno de ustedes En donde se encuentra Un abrazo fuerte Y muchos éxitos en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!